Walter Zúñiga Huaita, coordinador de la estrategia de zoonosis de la red de salud San Román, señaló que en lo que va del año a la fecha se han registrado un caso de rabia canina y 320 casos de mordedura. Hasta hoy tenemos reportados casos de mordedura, un número de 320 personas en la red salud San Román. Generalmente son personas, niños menores de un año y son mordidos por perros desconocidos. El 50% de los 320 son mayoría mordidos por perros desconocidos que están diamulando por las calles. Recomendamos a la población en general, entendamos que nuestro perro es para que cuide la casa porque tenemos mayoría en las calles. Los requisitos que tenemos para tener nuestras mascotas son el espacio, donde van a estar los animales. Dos, la alimentación que voy a poderlo dar. Y tres, la parte de la sanidad. En cuanto a la zoonosis, son 80% de enfermedades transmisibles del animal al hombre. Dentro de ellos es la rabia. Aparte de la rabia, como tenemos, por ejemplo, el COVID-19 es zoonótico, ¿no? Sí. Y otras enfermedades, hidatidosis, lescospeirosis y tantas enfermedades son transmitidos del animal al hombre. En este año ya tenemos un caso de rabia positivo en el kilómetro 12, carretera entre Juliaca, Cusco, en el sector del centro poblado Chingora, sector Collana. Ese caso ya es controlado, se ha hecho control de foco, personas en contacto también ya son inmunizados. Entonces, tenemos por este año un caso, a excepción de que el año pasado sí hemos tenido ya cuatro casos. Entonces, estamos con los pocos recursos que nos asignan, estamos tratando de controlar esos casos de rabia. Ante ello, se ha programado el desarrollo de una campaña de vacunación para este 9 de julio. Este 9 de julio hay un compromiso con nuestras mascotas, cual es el de hacer inmunizar, prevenir la rabia, haciéndolo vacunar en diferentes puestos de vacunación, que en el distrito de Juliaca se estarán instalando 50 puestos. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde tienen la oportunidad de hacer vacunar a sus perros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!